cuatro personas murieron durante un confuso incidente a tiros ocurrido en los alrededores de un centro de bebidas alcohólicas en el sector los pomos en la vegana méndez trabajó el tema se trata de édito más liriano veras de 47 años edad selín carlisto guzmán rodríguez de 35 johnny pie de 35 y gender fair de los santos heredia de 30 mientras que el confuso incidente está siendo investigado por la policía nacional la subdirección regional de investigación criminal de la vega está trabajando en colaboración con la fiscalía para identificar a todas las personas que estuvieron involucradas en este trágico incidente los agentes policiales inmediatamente tuvieron conocimiento de ese hecho se presentaron a la calle salvador beato de sector los pomos municipio y provincia de la vega donde se confirmó la información preliminar e inicial de que un conflicto producto quizá de la gesta de alcohol conflicto social violento pues varias personas resultaron fallecidas en ese sentido se hizo el levantamiento en el lugar según el informe preliminar todos fallecieron a consecuencia de heridas de proyectil en circunstancias aún no esclarecidas además en la escena fueron recolectados varios casquillos los cuales serán analizados en la policía científica mientras que la esposa de una de las víctimas selis guzmán sólo pidió justicia por la muerte de su pareja sentimental esa gente no se sabe de donde yo lo que quiero que se haga justicia porque no me hagan a mezclar una cosa con la otra y no se metía con nadie y yo tenemos de años de casados tenemos tenemos dos hijos mil y los dejo vuelvan uno de nueve y otro de siete y no se metía con nadie y simplemente se tomaba su cerveza sanamente trabaja en el trabajo en automalleja y frente trabajaba muy querido con su doctor le lavaba su vehículo ese hombre no se metía con nadie vinieron esa gente a desbaratar mi familia fue que eso fue lo que hicieron con este pobre infeliz no se metía con nadie selis nunca se metió con nadie dios mío la entidad del orden confirmó que continuará investigando este caso con el objetivo de brindar justicia y seguridad a la comunidad en tanto que se espera que se realicen más declaraciones a medida que avance la investigación agradecemos a nuestro corresponsal junior tabares por las informaciones e imágenes enviadas a nuestra redacción para telenoticias ana méndez